¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días en esta sala de espera. ¿Por qué? Porque si habrán visto el video anterior, mi compás, miren. Este sobrecito tiene una invitación muy especial que se las paso a contar. El sobre rojo contiene lo siguiente, chicos. Este es un vuelo privado en esta compañía de helicópteros para mí, para Gulfi. Feliz cumpleaños, te amo, dice Gualita. Acá está, para hacer este viaje que fue un sueño que en breve, ahora en un par de minutos, a Dios mediante, voy a poder realizar, que es poder volar, viajar en un helicóptero. Esta es la sala. Ahí están las máquinas. Recién hay una familia acá, que también estaba esperando, que están por subir en ese vuelo que se ve allá, en ese helicóptero que se ve ahí, lo alcanzan a ver en ese. Eran seis personas. Algo particular que es que vos llegas acá, te toman los datos, todo previamente ya establecido, y te hacen pesar. Acá tenés que poner tu cuerpo ahí, en esa balanza. ¿Por qué? Porque me cuentan de que hay ciertos kilos y diferentes máquinas, estos son algunos souvenirs que te puedes comprar. Así que nosotros tenemos, como somos dos personas, hasta 195 kilos puede soportar ese vuelo. Después más personas, otro peso y así. Este helicóptero está muy cerquita del aeropuerto internacional y nacional, el doméstico de acá de Sydney. Y ahora, por fin, voy a poder hacer, Dios mediante y gracias a mi Walla, poder hacer mi vuelo por primera vez. Y ahí les muestro un poquito de cómo funciona acá, o cómo va a ser el vuelo de esa familia que llegó antes que nosotros. Ahí va despegando. ¿Qué tal, Pascual? ¿Qué les parece? Eso vamos a estar haciendo nosotros en breve. Ahí la seguimos con nuestra experiencia. Ahí estamos, ahí está, pues, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está chiquito. ¿Vamos para qué? Acá no hay trabajo que literalmente propone en su lado. Que se lo viera, cuéntame a un chiquito si no sale. Y nada, hay un truco ubicando este cinturón que hay que ponerse acá en el estómago Si yo compré la puerta, no se ve como muy ancha Y yo le dije, igual a vos me compraste una trombo más barata Y me dice, no, no, así son helicópteros para dos personas Interesante, no lo podíamos ir para llevarse Tienes un enganche de acá que entra en las manitas y de pedo que llevo muy alto Y nada, estamos acá a distante Esa es la primera parte de abajo Esa es la primera parte de abajo, no sé why no me parece Y la última parte de abajo Esa es la primera parte de abajo Y una parte de abajo Yo creo que no me acuerdo para dar más pegadito y que se pueda presionar mejor y que se pueda presionar mejor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video